Ahí está A ver quiénes van a salir o qué? Si anda la chavalada Ay wey, estoy esperando en el espejo A ver, qué quieren decir o qué? No, bien, hoy ya tenemos muchas ganas de conocerlos Nada más habíamos visto sus videos Pero fue un gusto conocerlos la verdad Saludos, algo que quieran decir? No, 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 pues nada más Van a salir en la tele, muchas razas los miran a la tele Ah, sí? 70 pulgadas Que chulada, ayer acabo de ver un video De usted que andaba ahí, arrimándose con otro Un chúfer Cómo se llama, el 1028 cuál es? Miguel Cuadras, güey ¿Tienes 28 o no? No ¿Usted chaval? Arturo Ibarra ¿No tiene 28 tampoco? No, todavía no ¿Y usted? Alfredo Salgado ¿A usted le mandé salud la vez pasada? Me lo estupí, también ¿Les prestaron ahora esto o qué? Sí No, traemos otro, ya está, nomás que este lo trajeron ahorita Ah, órale Póngase abusado con el peso, con esta madre Sí Con el peso enfrente, está muy cortito este camión Órale, órale Cuando van a cargar madera, ahí nomás Cúmense abusado, porque sí está muy cortito el chasis Pues sale, mira, pues ahí está, mira el cometín Ese se llama cometín El cometín pillín Sale chavalones Ya está, ya está Me gusta saludarlos Ahí estamos Igualmente ya está Dale, vale Vamos por los papeles, a ver qué rollo Ya está, acá Ahí estamos, 8 nomás Vamos a pegar una aspiradilla Aquí el piso de la unidad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, ya se movió la fila Porque en la yarda Seguimos todo de tierra Me gusta la señora Ahora cree que siempre que llego a la casa Digo, voy a agarrar la La... ¿Cómo se llama? Hay un dispositivo que Que tiene como una liga que se estira Se estira para jalar el micro Y lo sueltas Es como una liga que Que va atornillada también Ahí la puedes colgar con una liga, ¿no? Se me olvidé a traérmela Se me olvidé a traérmela Para... para poner ahí el micro Para que no quede el cable tan largo Ya van tres viajes con este Que yo creo que le puse el CIVI Y digo, no, ya llegando a la casa Voy a buscarlo Porque ahí lo tengo guardado De lo bien guardado que está, no lo hallo Y sí me acordé ayer Dije, ah, pues al rato lo busco Pues tomato al rato Ya no... ya no lo busqué, se me olvidó Vamos a seguir con las labores de chacho ¿Será que se descargó? Yo creo que sí, ¿verdad? No le siento nada de esfuerzo Si se descargó Vamos a tener que ponerla a cargar un ratito Pues miren Se escucha muy desganado Vamos a cargarla mejor Orale Pues se está moviendo ricamente la fila Dijera el cachetón Así que como la ven Ahí lo vieron ustedes al principio del video A los chavalones Hablando de cachetones Ahí están los chavalones Que se reportan desde la yarda Ahí me agarraron de incógnito ¿Anda grabando? No, no andamos grabando Pero ahorita grabamos Arre pues Ya le grabamos este Fragmento ahí con los chavalos Y aquí está muy informado Se viene la guardia nacional Por aquí está la El cuartel No sé si es el cuartel Pero Pero hay Hay unas oficinas aquí delantito De lado derecho Hay unas oficinas de la guardia nacional Pero estos Estos son soldados De ese ejército Pero Aquí también están Una de las Oficinas de la guardia nacional Se ve mucha Mucha vigilancia Ya no más pasa lo Lo caliente del asunto Y pues se retiran los chavalos Por lo pronto pues Podemos trabajar ¿Verdad? Si me saco el pendiente De que De que va a suceder algo Pero bueno Así está el asunto Les comentan otros videos Que estaba la cosa Que ardía Ahorita ya está calmado Gracias a Dios Afortunadamente Afortunadamente Hay orden Por ahora Así está la cosa Por cierto Déjenme les comento Que me lo fui a pesar Hay una En la pesa En la Si bien Ahí está la dirección Aquí en Tijuana Y el teléfono Por si ya se les ofrece Que anden en Tijuana Que ocupen pesar Ya han visto unos videos Cómo llegar a la báscula Y ahí está la dirección Lo pueden poner el GPS Y ahí llegan Va En Google Maps Ahí los lleva Fíjense cómo salimos En el eje De la trailer Treinta y tres mil doscientos sesenta y cinco Es que viene la carga Hasta el mero tras Este Si viene un poquito cargado Echaron unos bultos Medio pesados Ahorita un ratito Los van a ver En el eje de la quinta Veintiséis Siete seis cinco Y en los ejes de enfrente Once mil cuatrocientos quince Los ejes de ahí De la dirección En Gross Vamos setenta y uno Cuatro cuarenta y cinco Entonces En el eje de atrás Donde salió pesadillo No va No va fuera de límite Va muy bien Está dentro de lo legal todavía Pero Si va más pesado Que los ejes de la quinta rueda Y ahí vienen unas patrullas Ahora de la De aquí del estado Yo creo Hay mucha vigilancia En este bulevar Ah miren Aquí está como un cuartel Allí donde está saliendo La guardia nacional Mira esa patrulla Si es de la guardia nacional Salieron de ahí Ahí está la entrada Aquí está un amigo limpiando la banqueta Un camioncillo Mira Un Meche O Mercedes Benzo Ya no sé ni que marca son Pero Un camioncito Donde va Una compañía O pelotona Un pelotón Son nueve edad Ahí pueden subir una compañía Mira y ven entrando Andan bien activos Pues es que por aquí Es donde están Digamos Las bases Puedo hacer el movimiento Ya las colonias Quien sabe Que tanta actividad tenga Ya cruzando La pared Una buena limpiada Los vidrios Porque miren como están todos sucios Una limpiadilla Y una sacudida Ahí de pérdida Porque ahora No le tocó baño A Cometín Pinn Venimos el día de ayer A sacarlo De aquí La yarda de San Diego Porque estábamos ahí Está estacionado Bueno el Cometín Pinn Estaba estacionado Pues lo venimos a sacar Y ahí se llenó polvo Y pues ya no alcanzaron A lavarlo el día de hoy Salimos tempranito Aunque ahorita son las diez y media Diez cuarenta casi Pero bueno Vamos a hacer una limpiadilla Y ahorita cruzando Dios mediante Y les cuento ahorita cruzando Porque vamos a entrar aquí La aduana Ahí está la aduana Mexicana Ahí cruzando les cuento Una mini choco aventura de ayer Bueno Pero volamos la aduana mexicana Y miren Nos tocó reconocimiento UCP UCP Inspección Este Este ¿Se acuerdan? Hace tiempo que Que me tocó este tipo de revisión Que yo no sabía que era Ahora ya les puedo comentar que es Y no porque alguien me lo haya explicado Es porque Ya me he tocado esta la tercera vez O cuarta vez que me toca este tipo de revisión Y ya les puedo decir en que consiste Ni siquiera en aduana te explican Prácticamente se explica uno A chingazo Como se dice A punta de De preguntar A punta de que te pasa A punta de experiencia Y ahorita les comento También de que se trata Este Inspección UCP Te pone el mismo sellito en el En el pavimento también UCP Y en el Manifiesto también Pavimento y manifiesto Que básicamente ¿Qué es? Es un rojo Nada Reconocimiento donero Una revisión donera O un rojo como se dice Que significa pues Que te tienes que estacionar En algún andén En algún DAC Para que te revisen documentos Y mercancía Y lo que tengan que revisar también ¿Por qué vengo aquí formado? ¿Y por qué traigo yo los papeles? Bueno Ahí donde yo vengo formado En la calle Sor Juana Como ustedes han visto En otros videos Esa es la fila VIP Que le llaman La VIP O VIP Que es para las cargas Que son certificadas Empresas Certificadas Transportista Certificado Operador Certificado Todo certificado ¿No? Entonces en este caso La carga certificada La empresa de trabajo certificada Yo como operador Estoy certificado Entonces nos podemos formar Con este tipo De cargas ahí Ahora ¿Qué pasa? Con este tipo De revisiones Es un rojo Del aduanal Nada más Ya, o sea Como diciendo No, no Estás enfadando Que te quiten Tenemos que librar el pavimento De lado americano Pero bueno No tenemos que entender El procedimiento Ni por qué es Ni para qué es Ni por qué sirve Lo que el operador necesita saber es Qué paso realizar Nada más ¿A dónde formarse? ¿A dónde estacionarse? ¿A qué módulo dirigirse? El único que ocupamos saber Pero a veces ni eso No saben decir Entonces Si están bien o están mal los documentos Eso no es problema de uno Lo único que tiene que preocuparse Es por saber en qué fila Porque miren, hay varias filas Saber en qué fila formarse Y a qué módulo dirigirse Es todo lo que tenemos que saber Y a veces no te quieren decir Y como les digo A punta de andar batallando Y equivocándote Y a veces te regañan Porque tu forma es donde no es Así es como aprende uno Voy a hacer modo el cruce Y miren Ahí esa parte De la visa Donde dice mexican Nacionalidad mexican Esa parte La pongo aquí En este portavisa Es un portavisa Que uso para conservar la visa Para que no se maltrate mucho Esa parte la pongo Hacia acá, ¿no? Porque dicen que trae un chip En esa parte de ahí Donde dice La nacionalidad Mexicano O la cualquiera que diga, ¿no? Ahí en esa parte dice que Que trae un chip Que es el que se daña Se puede crackear No dicen que han salido con defecto Casos que han estado cancelando visas Porque No se cuidan bien Entonces Si es por una cuestión De defectos Del material Material malo Un defecto de De impresión Bueno, ya es otro boleto Pero pues hay que tratar de cuidarlo Lo más que se pueda En el Aquí en este portavisa ¿No? Aquí los cuidamos El El gafete El otro también El fast También lo Cubrimos igual En un En un portagafete O en un portavisa Pues Es como este ¿Por qué tengo yo dos? Porque Este es el de Cuando renové El gafete fast Así te lo dan O cuando sacas tu Sentry Es lo mismo Y como ya tenía yo El anterior Entonces Con este estoy usando Para Para guardar la Para guardar la visa Ahí están las dos Aún así Medio se ensucian Y todo ese rollo No, pero Precisamente es Para cubrir Que no Que no se dañe tanto Las Las tarjetas De cruce Entonces Básicamente Así es Así es como les comentaba Cuando les toque Es UCP Estamos aquí Pasando muy despacito Porque estamos formados En una Recta En un camino Que nos lleva hacia la báscula No estamos un poquito lejos Todavía Y vamos A vuelta a rueda Y así como yo les comentaba De la revisión UCP Así es Te dicen En el mundo mexicano Te toco revisión UCP Ok, pasas a la revisión UCP Al rayos gamma Dentro de la aduana mexicana Ahí te ponen El sello En hojitas Que les mostré De ahí del Rayos gamma mexicano Ya brincas A la aduana americana Modulas La primera caseta Con el oficial El oficial Al verlo Los sellitos Porque te ponen un sello En todas las hojas Que traes Del manifiesto Al ver el sello Que dice UCP Te pone ahí Hay rayos x O x ray Y luego intensivo ¿No? Te vas a rayos x Y luego de ahí Intensivos Ahí en intensivos Un ladito Es una casetita Que dice UCP Un sello azul Como este Primero lo pusieron en rojo Y ahí todo Te libera Este sello azul Y luego te pones Este sello azul Tú ya estás estacionado En el área de De intensivo De poder pasar Rueyes x Agarras el pedimento Y el manifiesto Le pones No se te olvide Ponerle en el manifiesto El número de andén Donde estás Estacionado O el número de DAC Estás en el 62 Como en este caso Yo me estacioné aquí En el 62 Bueno se quedó Se quedó ya La hoja en la salida En la esquinita Le puedes poner Bueno vamos a agarrarlo otra vez Aquí en la pura esquinita Le puedes poner en el 62 Para que el oficial sepa En donde estás estacionado A veces se asoman Como en este caso Ven que es plataforma Y la carga está a la vista Se ve lo que llevo Entonces es como que No te revisan Y te liberan luego Entregas a ellos Todos Ahí en intensivo Entregas el manifiesto El pedimento Tu visa Y ya ellos te liberan Te ponen ahí Un sistema Que ya estás libre No me ha tocado Que me revisen A pesar de estar estacionado En la era intensivo No me ha tocado Que me revisen Tal vez sea Porque llevo plataforma Y está a la vista La mercancía O tal vez Los que llevan caja seca Tampoco lo revisen No lo sé Las veces que he caído yo A rojo Ha sido Con plataforma Este tipo rojo Que es USP Y ya de ahí Te liberan Y ya te vas Al mulo de salida Les hago este resumen No les puedo mostrar Las imágenes Exactamente Cada lugar Pero Ya teniendo la referencia Que es lo que se debe de hacer Es más fácil Porque si yo te digo Ok vete a Ya que te dicen USP En el mulo mexicano Vete a rayos gamma Entonces ya sabes Que es lo que sigue Ok le pregunto Al oficial Oye donde rayos gamma Dale para tal lugar Ya te vas a rayos gamma Y de ahí te filas A la dona americana Ahí el oficial Si tu no sabes Donde rayos x Si es la primera casa a cruzar Le puedes preguntar al oficial Oiga Donde Donde es rayos x Y ya que vas a rayos x Y le preguntas a los de rayos x Oiga donde es intensivo Ya estando en intensivo Ahí vas a ver la casetita Y si no la miras preguntas Oiga donde esta el módulo de UCP O de UCP Entonces es ir preguntando Pero lo importante Es saber Como es la secuencia De que es lo que hay que hacer Porque si no preguntas Pues ahí se queda un natural Y pues bueno Ahora si ya Estamos aquí en la curvita Ya estamos Ahora si Prácticamente ya estamos En San Diego Nada mas hay que brincar La La báscula La rioca y mesa Y déjame les comento Todo lo que les decía Sobre la chocaventura Que les decía El día de ayer Cuando crucé Para sacar la unidad Para sacar el cometín Pillín Para Tijuana Llegué al cajero Que he llegado A veces Ahí en el West Fargo Y déjame les comento Para ponerlos en contexto De lo que les voy a platicar De lo que me pasó Ayer fue mi cumpleaños Muchas gracias A todos los que se tomaron La molestia Pues de De mandar ahí Mensajitos de felicitaciones Muchas gracias A todos Se les agradece Ahí a la mayoría O a todos Creo les contesté Les di las gracias Y Que paso Paso que Llego el cajero Y como ustedes saben Como voy por el camión A veces andas en el troque No anda uno en un carro Te tienes que formar Caminando Es lo que les comentaba La vez pasada Entonces llego Y hay una Hay una camioneta Una camionetita Enfrente de mi Y yo me formo Atrás de la camioneta Está un señor Yo miro un señor Lo miro güero No se si es mexicano O americano No se Yo lo miro De raza blanca Lo miro que esta sacando Dinero De Desde aquí Desde la ventana De su carro No se tiene que bajar Entonces agarra su tarjeta Ese tipo de cajeros Lo que hacen es Cuando le Le vas a retirar Le pones cuanto quieres Retirar y todo Billetes de que denominación Quieres Y si quieres que te imprima El recibo O te lo manda por email Entonces El Ya de una vez Que le dices exactamente Que es lo que quieres Cuanta cantidad quiere Como quieres el recibo Y todo Te regresa Primero la tarjeta Te escupe la tarjeta Y tienes que agarrarla Y guardarla Y en lo que empieza a procesar A procesar tu dinero Pues Tu ya tomaste la tarjeta Del cajero Y lo guardaste Entonces lo ultimo que hace Es darte el dinero Te lo pone ahí Y ya lo agarras Y te vas Ya no tienes que hacer nada Ya ni siquiera Tienes que poner Finish O Tan O Terminar No tienes que poner nada Nada más Agarra el dinero Entonces Este señor estaba En ese trámite Retirando dinero Agarra su tarjeta Y yo lo veo Que se agacha Lo veo por la parte De la ventana Atrás de la camioneta Lo veo que se agacha Y como que estaba acomodando Su tarjeta En su cartera En su billetera Tal vez tardó No se unos 10 segundos Así Entonces Para eso El que más o menos El tiempo que tarda En darte el dinero El cajero Pero el amigo agarra Y se va Se va Este Una vez que guarda su tarjeta Se va Y Cuando el amigo sale Exactamente en ese momento Que sale la camioneta Pero yo estaba de pie Estaba prácticamente A A dos metros del cajero Pues yo veo que sale el dinero Y ahí se queda el dinero Ahí se queda el dinero En la En la En la rendijita El cajero Y yo digo Ah tan hijo Que onda con este amigo Entonces pues yo le empiezo A hacer señas Para ver si voltea por el espejo Cuando voltea Y empiezo a chiflar Yo acá no Lo más fuerte que Que pude Que pude chiflarle Le hago así porque Porque Si le chifla así No me sale fuerte el chiflido Entonces Tengo que levantar la trompita No porque este trompudo Ja 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 Total que el amigo No volteaba Y bueno al final ya volteo Y le digo Ven wey Y Voltea Y Para la camioneta Y me hace Si tu wey Me hablas a mi wey Si a ti wey Que quieres wey Pues ven wey Ja 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 ¿Ya te aseguro wey? Si Tu wey betray Wey Pa que wey Le dije así Le hice señas Pues de que se regresara Y yo le hice así le dice así, entonces ya le grita pues que es su money no sabía si era americano o era mexicano, pues total que se regresa ya le da la vuelta al estacionamiento se regresa y ya se pone por un lado el cajero y ya llega, pues ya me cuenta que era mexicano, era un señor güero, pero era mexicano y ya me empieza me empieza a decir, que pasó chaval pues dejó su dinero su dinero ahí estaba en el cajero, yo no lo quise tomar y dáselo en la mano dije, ni madre, que el amigo venga y lo tome él de ahí de donde está atorado la máquina, o si la máquina se lo traga, por estar no sé, 5 minutos sin que nadie lo tome si la máquina lo vuelva a absorber pero yo no lo quise tomar porque en ese inter que el amigo se da la vuelta y yo le estaba gritando que se regresara por su dinero está un chavo de una motocicleta en el cajero de al lado son dos cajeros, en la línea de al lado en el cajero de al lado, está un chavo de una motocicleta y se dio cuenta la acción de que yo le estaba chiflando que se regresara y se asoma y ve que está el dinero ya cuando el amigo llega y todo en lo que yo le estoy diciendo pues de que de que dejó su dinero llega un carro y obviamente no se puede poner cajero porque yo estaba parado enfrente del cajero y el carro me empieza a pitar y yo le hago señas de que espérenme necesito que el señor tome su dinero porque yo no voy a no lo voy a tocar o sea estoy haciendo la acción de decirle oiga pues cuesta su dinero tómelo se lo olvidó pero tampoco me voy a pasar de buena gente de hacer algo bueno que parezca malo de tomar el dinero dárselo y que luego me diga ey me falta no el dinero está yo no lo toqué si le falta si le sobra ya no es asunto mío yo nada más cumplí con decirle ahí está se lo olvidó así ni bueno ni malo simplemente lo que es va nada más bueno ya brincamos la báscula hay una ventana se me quedó viendo el oficial como diciendo casi casi levantó la mano como diciendo ey ya me iba a hacer casi así orillate pero a medio giro de la mano como que se arrepintió y regresó el dedo dijo bueno no siempre no el caso que no no me pararon bueno bueno para el coyote para limpiar bien los vidrios y este a terminar de acomodar en la carga y quiero ver si le puedo aventar una una bandita ahí al a la carga la parte de atrás ahorita la voy a ver y así está el rollo con con lo que me pasó el día de ayer pero porque les decía que fue mi cumpleaños no por presumirles no sino para ponerlos en contexto en el que a ver dije me están dando un dinero me lo están poniendo ahí el mandeja plata veis es tu cumpleaños es tu regalo agárralo y yo no ni más eso no es mío no es de la persona que se lo olvidó y no no sabemos para qué quiere ese dinero no sabemos para qué lo ocupa y no es algo que yo me he ganado ni nada pero por el hecho de haber estado ahí nada más quiere decir que tenga que hacer uso de él lo que es pues nada más entonces cuando el señor ya toma el dinero ya para terminarles el señor va a las gracias va a las gracias y hace una cara de mortificación o de preocupación y se empieza a rastrar la cabeza y dice híjole vine a eso vine a sacar el dinero porque tengo que hacer unos pagos y ando tan atareado tan preocupado pensando que tengo que hacer un pago de esto un pago del otro que la verdad es de algo desconcentrado y dije no, no, no se preocupe nada más ponga más cuidado le digo no nomás en esto sino tenga cuidado cuando a la hora de manejar o a la hora de lo que anda haciendo pues porque si se miraba que el amigo estaba mortificado y es de la mini chocoaventura del cajero bueno así es como viene la carga a ver vamos a agarrar los guantes las lonas que no deben de faltar una cosa retretadilla a donde vamos pues ustedes ya lo vieron vamos para inviana la fayette vamos a la fayette indiana vamos a pegar una rechicada a las bandas ya cruzamos vamos a agarrar carretera entonces hay que pegar una rechicada esta es acá de atrás está muy alta pero hay una banda me van a poner una banda atravesada pero miren tiene que soltar una dos tres voy a tener que soltar cuatro bandas para agarrar el único rech que está disponible ahí lo voy a tener que hacer para para poder recorrer este rech para acá y ese también lo voy a tener que soltar para ponerlo aquí y ese rech ponerlo ahí voy a tener que desamarrar cinco bandas aquí estamos en la zona muy alta yo puedo aventar una banda así cruzadita una así cruzadita para como por seguridad digo yo levantamos ahora a ver a ver a ver que está entero una sola tirada llevamos ahora una sola tirada un solo destino en la fayette indiana así está la cosa vamos a tener que hacer esa maniobra entonces antes de irnos están medio raros trae sus dos bandas están medio salidas estas órale estos son que traen como una especie de cubito una especie de cubito bueno y pues gracias a la magia del internet la cinturito espero que esta no sabe mover nomás gracias a la magia del internet ya de volada para ustedes fue de volada con un suspiro para mi fue como 15 minutos y le puse doble una banda le puse una ahí en el segundo sal para que venga como esta la metada y la que traía para que ya de doble banda vamos a ver si funciona si no buscamos la manera de atravesarle una porque ya es que ya no traemos rachos o winch esta es la de winch y acá pues ya ocupamos los 12 traía 11 y una que los dos hicimos 12 todos ocupados bueno vamos a licitar los 10 ya para irnos vamos a ver por donde nos manda el gps nos va a mandar obviamente para el 805 norte luego el 54 para agarrar el 8 porque tiene el cajón la mesa el cajón todo el 8 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 vamos a bajar la numerosa vamos a bajar para el valle de imperial vamos a llegar la yuma aquí está yuma todo el 8 hasta y la venta aquí está el pueblo de y la venta acá me llegamos a el diesel en el lobs de hecho aquí están en la entrada ahí está el lobs corazoncito rojo con amarillo vamos a ir de ahí para para el área de phoenix en vez de agarrar el 101 como nos marca aquí vamos a agarrar este el 303 va a salir de aquí el 17 todo el 17 hasta flagstaff al 40 este 40 nos va a llevar todo hasta tucumcari a ver cómo está aquí al puerto tucumcari aquí está el lobs y el y el y el y el y el y el tucumcari no se mira bien porque hay mucho reflejo del sol para ver más o menos porque se dan una idea para ver si le hacemos caso a la ruta o no todo el 54 de norte méxico texas oklahoma kansas todo es kansas 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 city listo por el 35 hasta el 36 esta ruta ya la hemos agarrado entrando aquí en illinois ya es el 72 aquí en springfield illinois este agarramos un poquito el 55 y luego volvemos a agarrar el 72 vamos a pasar por décato el 72 nos va a conectar al 74 y acá el 74 en vez de irnos hasta indianapolis hasta acá el 74 fue la ruta que agarramos viaje pasado se acuerda que bajamos para este lado de indianapolis y por aquí agarramos un hay huesillo bueno pues ahora a ver me queda algo ahí en vez de bajar hasta indianapolis vamos a agarrar un hay huesillo que nos marca aquí cuál es el 25 el 25 y ese nos va a llevar hasta el 52 y por 52 está la falleta de hecho aquí está el ruedo la falleta te lo digo no se mira mucho por reflejo más o menos para que se den una idea de la ruta por alguien preguntaba cómo era la ruta hacia grandes rasgos está la ruta aquí está cerca del 65 que te lleva para para Gary para Gary Indiana exactamente aquí a Gary hasta el agua exactamente aquí te lleva parte de los grandes lagos que se quita la de Chicago entonces ahí más o menos en un mapa ampliado esa más o menos sería la ruta de aquí de San Diego a la falleta Indiana los estados que vamos a pasar es está California Arizona Nuevo México Texas Oklahoma Kansas Missouri Illinois y el estado de Indiana pegue vamos a irnos por esa ruta para ponerlo mal y pues vamos pues porque aquí ya nos dieron agarré un boli y un gator porque me pedí una buena sudada limpiando los vidrios y como van las bandas está fuerte el solecito 38 grados centígrados la temperatura no es para menos la sudada que vimos un permiso y saludita con un gator de lima limón está bien chavoso para que vean descuento ahí está el keyro ahí ahí el helado le metimos uno de los azules que sabor es el color azul le metimos uno de los azules al refri y unas aguas porque más adelantito vamos a ocupar aguas frescas también está el clima que es ahora es martes martes 23 de agosto del 2022 vamos saliendo aquí en la ciudad de San Diego California rumbo a la ciudad de Lafayette Indiana es la una de la tarde con 22 minutos esta es la bitácora esta es la hora es el tiempo de salida es la fecha exacta con hora y minutos y ubicación no les digo la longitud la actitud porque ya sería demasiado ahora pues voy chambeando fuga pipero pipero longitud de unero latitud de unero bueno pues vamos a agarrar el caracolito ahora si para torno a los 805 vamos a poner saluditos hablando caracolitos saluditos el 8 de septiembre de cumpleaños el tremendo RN12 y RP26 ahí están los saludos que es el tremendo pijing que va a cumplir años hay unos saluditos para Damián Damián y un bajo receta arroba el aire saludos para el chaval de los saludos para amigo Froilán Alvarado y para sus gemelitas Sara y Sofía que son unas pillinas dicen dice también este para su hijo mayor Dylan es el pillín mayor unos pillines fueron años este mes de agosto también también son de agosto o sea que son puros pillines de los buenos buenos de los grandes grandes todos los que nacimos en agosto somos unos pillines de los buenos buenos así está el asunto así que ahí está saluditos cordial para todos de ahí y también para el pillín del Efra Martínez hasta allá hasta el paso Texas de nada más ya tenemos rato que nos pasamos de paso por el paso un saludote para el tremendísimo Sobrino Junior y para su familia el Correo Springs ahí está mi amigazo y por último saludos para el tremendísimo Mauro López que se encuentra allá bien lejos en California aquí estamos en California también San Diego California saludos para el pillín del Mauro López vamos a ver cómo viene la carga las balitas desconectadas las 6x7 igual manchando no ha avanzado mucho no ha avanzado mucho como guitarra vamos a ver cómo viene el el asunto que pusimos aquí lo que sí que se viene desbaratando eso ya estaba más que previsto previsto y visto que eso iba a pasar vamos a arrancar ese pedacillo de plástico igual lo va a ir este igual lo va a ir tirando más que nada me interesa ver cómo viene la carga algo que se venga moviendo que se venga tirando cuestión de la trailer y dentro y yo creo que ya le pegamos su revisada es que nada es eso que vengan las cosas en su lugar ¿qué son estos? son elevadores son list gates me decían en un anterior video que me dejó una llave creciente es parte del mecanismo para liberar los circuitos es parte del mecanismo uy ¿dónde va? aguanta ya a la madre espérate basura ¿dónde va? quiere apelarla güey es parte de de esto para para liberar el seguro todo eso seguro es el que sostiene el eje para que no se mueva y cuando lo quieres recorre pues ahí lo liberas eso es ese aparato ese fierro bueno pues sube a pipero porque ya es hace tarde ya son las 3.15 así que fuimos nos como que quiso pegar una lluvia ahí atrasito y se había manchado no más esa lluvia necesita que te cae nada más y te moja el vidrio para brezas y te lo deja manchadito nada más pero y como ven el sol está todo lo que da no más no más Gracias por ver el video 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 Vamos a llegar a rellenar los tanques Vamos a ver el video Vamos a ver la parada técnica Parece que ahora si hay bomba disponible Vamos a ver el video 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 Vamos a ver que tanto se puede avanzar Vamos a ver el video Vamos a ver el video Bueno pues ya me cayó la alerta, ya me cayó la alerta al teléfono que viene una tormenta bien mamalona, bien peligrosa, de las grandes grandes que a las 10.40 de la noche aquí en toda esta área, más de un tormentón, vamos a ver como nos va. A ver si nos alcance a donde vamos, para el norte, 17. Vamos a ver si nos alcance a para allá, pero por lo pronto, toda esta área de aquí, dice que no salgas, a menos que sea muy, muy, muy necesario, pero bueno, nosotros salimos porque es muy necesario trabajar, así que, bueno, vamos a seguirle dando, voy a cambiar, un pipero, un pipero tormentero. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver que está, allá más adelante de, de Mayor, más adelante de Lofts. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a meternos aquí a la red área. Bueno, nos queda 35 minutos de las 14 horas, así que aquí vamos a tener que parar a descansar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Por otro lado del pipero. del Pipero Piggy pues coloré en colorado y el día de hoy se ha acabado hasta aquí llegamos y se viene deshaciendo el protector ese, el hule, el hule muy este, belgadito que le ponen pero bueno mientras no se muevan las cajitas o los contenedorcitos todo está bien así que se mira todo bien callantas también se me olvidó aparte de traer la la, la, esa cajita que tiene la, la liga para el para el micro del CIVI se me olvidó traerme heche callantas lo bajo un tiempo el camión y luego digo ah lo voy a volver a subir y se me olvida la verdad es que porque se me olvida no se me olvida pero bueno vamos a estar de 8 nada más